Respecto a la parte técnica, en 2018 la Comisión aprobó la normativa en donde se establecen todos los parámetros técnicos como cada canal de televisión debe operar, la parte de sonido, la parte de imágenes. Ahora a finales de 2019 nosotros lo que hicimos también fue cambiar a solicitud de la NAR y de las televisoras independientes darles un plazo hasta el 27 de abril y en este tiempo ellos lo que están haciendo es el cambio de transmisor analógico a digital. O sea que están sustituyendo su equipo y están haciendo pruebas. Hay muchos que no aparecen aquí pero que ya están en contacto con nosotros y nos están diciendo mire ya encendimos acá pero estamos haciendo pruebas, estamos haciendo ajustes para que a la población le llegue una imagen más nítida como lo pudimos observar acá en esta demostración que nos hizo el ingeniero Zambrano. Pero aquí también es importante resaltar que tenemos que trabajar de la mano con ustedes a enseñarles y a explicarles a la población hondureña cuáles son los beneficios de la televisión digital y por qué es importante que como país hagamos este cambio. Costa Rica ya lo hizo, Honduras no se puede quedar atrás. Honduras tiene que dar este paso importante y lo estamos haciendo en conjunto con los diferentes sectores que están involucrados. Pero también es importante que ustedes sepan que todos aquellos teléfonos celulares que tienen ya su sintonizador de televisión, usted solo va a levantar su antenita y usted cuando esté transmitiendo su programa, si esté vivo, automáticamente se va a ver y no va a tener que gastar sus datos porque es televisión de libre recepción. Hay que algunas veces cuando están haciendo transmisiones en vivo y no tienen un retorno o una señal, ahora lo van a poder ver con un televisor. Y aquellos teléfonos inteligentes van a poder bajar una aplicación y en el mercado próximamente habrá una pequeña antenita que será el adaptador para que usted, si va en un autobús, o se va en su vehículo, o se va en el viaje y hay un partido de la selección, o están las elecciones y quieren conocer cuáles son los resultados, usted automáticamente va a poder ver en su teléfono celular el canal de televisión que usted desee o en la parte periodística. Así que son muchos los beneficios que tiene la televisión digital para todos en Honduras. ¿Alguna pregunta más? Buenos días a la mesa principal y a los colegas aquí presentes. El comisionado David Matamoro mencionaba que las personas no tendrán que cambiar de televisión, solo tendrán que hacer una pequeña inversión y la colaboración del gobierno es que estos productos entrarán sin impuesto al país, pero lo que realmente le interesa al pueblo hondureño, ¿cuál será el valor de estos productos ya en el mercado y saber si no lo están vendiendo con el impuesto? O sea, el precio es variable, pero el coste aproximado anda como por 500 lempiras. Eso es lo que pues, o sea, para eso está la ley de protección al consumidor, por eso hemos hablado con los importadores, porque el tema es que el importador inclusive vendió el televisor, imagínense que usted tenga su tienda de televisión y usted la haya vendido a su cliente, el televisor y el cliente le va a venir a reclamar, ya no me funciona. Es un tema donde tiene que ver también cómo hace para garantizar que siga viéndolo, cómo funciona, entonces el tema de ganancia no pensamos que va a ser la mayor motivación, la mayor motivación va a ser de que realmente la gente pueda seguir disfrutando el producto y para eso está la directora general de protección al consumidor. Y hemos tenido casos donde una televisora ha puesto transmisor digital y ha empezado a recibir reclamos de las personas diciendo no te puedo ver, no lo puedo ver. Esos son las pruebas que estamos haciendo y lógicamente la gran mayoría va a esperar al 27 de abril para ver si tiene que comprar o no comprar la cajita. Entrada, como bien decía ahí, el televisor plano casi todos ya vienen, sin embargo si todavía tengo un televisor donde tengo que girar la feria, donde capaz no tengo ni control remoto, sino que es manual, así automáticamente estamos claros de que voy a tener que tener inversión. Bueno, parte de esta conferencia de prensa donde están dejando ya el contundente con esta situación de la digitalización de los canales de televisión en nuestro país que será completamente gratis a partir del 27 de abril del 2020. Entramos a la era digital y eso es sumamente importante para aquellas personas que hoy en día están ocupando, están instalando antenas para poder observar la televisión del aire. En nuestro informe de este sector, Alan, verás que retorno a ustedes al control principal.